Salsa y Charanga Salsa y Charanga Es un ritmo cadencioso Es un ritmo sin igual Si le pones movimiento El mismo te va a llorar Salsa y Charanga Salsa y Charanga Salsa y Charanga Salsa y Charanga De África viene el sonido Del primitivo tambor Dándole el toque de magia En Cuba y en Nueva York Salsa y Charanga 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 Todo un ritmo universal Que dejaron los pioneros Y son Charanga Los revive con su estilo sin igual ¡Como! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Música Salta y arancas, baila usted, salsa y arancas Mis ancestros me dijeron Salta y arancas, baila usted, salsa y arancas De cantar el rico son Salta y arancas, baila usted, salsa y arancas De raíces africanas Salta y arancas, baila usted, salsa y arancas Por el toque del campo Música Baila usted, charanga, baila usted Baila usted, mi charanga, baila usted Baila usted, charanga, baila usted Baila usted, mi charanga, baila usted Ya está, lo dejo Salsa y arancas, baila usted, salsa y arancas Salsa y arancas, baila usted, salsa y arancas Baila usted, charanga, baila usted, salsa y arancas Salsa y arancas, baila usted, salsa y arancas